¡Hola bebés! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Como podrán ver en el título de hoy, voy a estar mostrándoles la colección Total Temptation de Maybelline y voy a estar probando tanto máscara de pestañas, como una paleta, como base, como lápiz para cejas. Así que voy a estar probando todo eso. Así que si lo quieren ver, quédense. Pero antes, si sos nuevo o nuevo en este canal, te invito a que te suscribas en el botoncito de acá abajo donde dice suscribirte. Y no te olvides de activar la campanita que está al lado para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video y seas el primero en venir a verlo. Y también me puedes seguir en mis redes sociales que te las dejo acá abajo en la caja de información o van a estar apareciendo por acá. Estoy mucho en Instagram, así que bebés, vayan y síganme ahí. Estoy subiendo mucho contenido tanto de Maybelline como de otras cosas. Se vienen nuevos lanzamientos y muchas sorpresas, así que van a tener que ir y seguirme ahí. También tengo planeado hacer sorteos acá por YouTube. No soy de hacer muchos sorteos, así que los hago siempre en Instagram. Así que si no me siguen, se los van a perder. Así que vayan y síganme. Así que bueno, sin tanto que hablar, vamos a comenzar con el video del día de hoy. Bueno, acá ya les tengo muchísimo más cerca. Voy a comenzar aplicándome la base. Si no vieron el video anterior, estoy probando la base esta que tengo acá, que ya la estoy re-usando, ya está toda manchada. Voy a estar usando esta que es la Super Stay Full Coverage. Me encantó, o sea, la cobertura que tiene es increíble. A mí me funcionó, yo que tengo piel seca, pero igualmente quiero que vayan al video, lo vean porque les muestro la reseña, o sea, total. Hay muchos tonos. Bueno, eso ya lo van a ir viendo en el video. Así que bueno, vamos a comenzar aplicando la base. Acá yo tengo esta. Este es en el tono 120. Este es el tono que yo voy a estar utilizando. En cámara se ve un poquito oscura, pero recuerden que yo la cara la tengo muchísimo más blanca que el resto del cuerpo. Así que vamos a darle un poquito más de color a mi rostro. Gracias. 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 Voy a comenzar haciéndome las cejas como me las hago normalmente que es comenzando de abajo ven esto tiene como un piquito ahí no sé si se puede ver pero tiene como un piquito así que voy a empezar haciéndolo haciendo todo el contorno de mi ceja Bueno hasta ahora se va trabajando súper 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 bien lo que yo hago es no comenzar desde esta parte para que la ceja no esté tan marcada así que empiezo más o menos por acá y marco todo el contorno de mi ceja y donde me falta pelitos como puede ser acá o acá ven que me falta como pelitos los dibujo obviamente para unir toda la ceja Voy marcando a toquecitos bueno ahora voy a difuminar un poco porque tampoco quiero llenar de producto la ceja bueno ahí podemos ver la ceja como ya la terminé me falta como darle un poquito de contorno con un poquito de corrector que eso lo voy a hacer con el corrector que habíamos puesto antes de Maybelline Ahora voy a hacerme la otra ceja y bueno ya tengo hechas las dos cejas la verdad es que estoy muy sorprendida de este producto me encantó o sea para ser la primera vez que me delineo va que me hago las cejas con un lápiz me encantó Es bastante cremosito yo los lápices no lo utilizaba porque son un poquito recicos y no me gusta que quede como la marquita El tono que yo utilicé ya les dije es el Deep Brown que es el tono como un poquito más oscurito tienen dos tonos el clarito y el oscuro Ahora vamos a seguir con la paleta de sombras que es esta que tengo acá que es la Total Temptation ya me maquillé chicas con esta paleta O sea les tengo que ser sincera ya está reutilizada ahora la van a ver miren como está esta paleta miren como está o sea se nota realmente que me gustó Les quiero mostrar como es que se trabajan estas sombras porque no se las había mostrado antes así que bueno voy a empezar utilizando este tono que está acá Este tono que está acá que es como un poquito coral como sombra de transición voy a empezar aplicándolo en todo mi párpado móvil y lo vamos a ir extendiendo hacia afuera Voy a hacer lo mismo en este ojo lo voy a ir difuminando de a poquito con movimientos circulares y de a poco ir extendiéndolo hacia afuera No pongan la sombra ya de una en esta parte porque se les va a hacer muy difícil de difuminar después así que siempre comiencen como de adentro para afuera Lo van extendiendo así Bueno ahora voy a agarrar este tono que está acá que es el que le sigue el de abajo y voy a aplicarlo también centrándolo en la parte de la cuenca para empezar a darle un poco más de profundidad y dimensión al ojo Este tono me encanta Lo mismo voy a hacer en el otro ojo centrándolo bien en la cuenca Y ahora voy a agarrar el marroncito este que está acá y lo voy a poner en esta esquinita de mi ojo Ir dándole más profundidad a la cuenca pero en esta parte vamos a hacer como una B Y vamos a difuminar Y ahora lo que voy a hacer es para darle un poco más de intensidad a la parte del lagrimal y que se vea un poquito más fresca la mirada Voy a tomar un poquito del corrector este de Maybelline y voy a aplicar un puntito de cada lado Con una brochita finita vamos a ir difuminándolo Y ahora voy a agarrar este doradito que está acá que tiene como brillo y lo voy a aplicar en donde pusimos el corrector ¡Wow! ¡Me encantó! ¡Miren lo que brilla! Ahora muy pegadito a las pestañas voy a tomar este negro que está acá Y voy a tomar muy muy poquito y lo voy a poner bien pegadito a la línea de mis pestañas Bueno, esta es la máscara de pestañas, esta es la normal, la que es rosita es la normal Y después tenemos la versión waterproof que es resistente al agua, que es en color celestita Miren que lindos estos tonos Vamos a probar la versión normal de este ojo Miren, este es el cepillo Es bastante, bastante gordito Vamos a probar Voy a comenzar de abajo peinándolas hacia arriba Yo la verdad tampoco, bebés, tengo experiencia con las pestañas ¡No! ¡Miren lo que es eso! ¡No, bebés! ¡Tipo! No tengo pestañas de este lado No sabía que tenía estas pestañas Bueno, no soy de ponerme tampoco mucha máscara de pestañas Pero miren No, miren esa diferencia Bueno, voy a ponerme del otro lado De este lado voy a ponerme la que es resistente al agua A ver qué tal, si hay alguna diferencia Me acabo de manchar abajo Ay, no sé bebés Es como que ambas me gustan Bueno, ahora voy a agarrar la misma sombra que utilizamos arriba Y vamos a aplicarla acá abajo En la parte de abajo de la línea de las pestañas Este tono Y después vamos a aplicar el marroncito Para darle más profundidad Como quiero más profundidad Voy a agarrar un poquito de el negro Y lo voy a poner solamente en la esquinita Como uniendo el negro que habíamos puesto acá Y ahora con una brochita más finita Voy a agarrar este iluminador dorado Porque, oh Dios mío lo que es este iluminador Bueno Voy a ponérmelo en la parte del lagrimal No, miren lo que ilumina esto O sea, miren Si tienen la piel morena Este dorado es para ustedes Y también voy a poner un poquitito En la parte acá arriba de mi ceja Y ahora por último Voy a aplicar el iluminador Y voy a utilizar este dorado Vamos a aplicarlo ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay no me ves! ¡No! ¡Miren lo que es esto! ¡Me encanta! No sé si pueden ver ahí El brillo que te deja ¡Wow! La nariz En la puntita Acá Bueno, a mí me gusta aplicarlo acá Ustedes aplíquenlo donde quieran Y la cantidad que quieran Y en el arco de cupido Me encanta Y bueno bebés Ese fue el maquillaje Espero que les haya gustado Ustedes ya saben que yo soy muy sincera A la hora de hablar sobre un producto Porque ustedes estarían invirtiendo plata En esos productos Y no quiero hacerles comprar algo Que a mí realmente no me guste Y que no lo recomiendo Por eso mismo Trato de ser totalmente sincera Y decirles Bueno, esto me funcionó Y esto no Porque bueno Así es mi canal Y así soy yo desde que comencé A mí todos los productos Me encantaron La verdad que funcionaron muy bien Y bueno Otra cosa que también les quiero decir Es que estos productos Los pueden conseguir En Tanto en farmacias Como en perfumerías Todo lo voy a dejar En la caja de información Los productos Los tonos Y todo Que utilice el día de hoy Así que bueno bebés Llegamos al final de este video Espero que te haya gustado muchísimo Si es así No te olvides de dejarme tu like Y de suscribirte En el botoncito de acá abajo Donde dice suscribirte Y de seguirme En todas mis redes sociales Que te las dejo acá abajo Así que bueno Te mando muchos besos Y nos vemos en la próxima Chau 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 Chau